¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De hecho ahorita vamos a ir por periférico porque hay que meterle pata a esta nave Tengo que llegar en seis minutos Voy a dejarme llevar esta vez por tus ojos En más me volteo a mirar Me gustas porque siempre usas tus superpoderes Me avientas tu dulce mirada y a tus pies me tienes Voy a volver a caer, por mi Dios te lo juro Porque ya me cansé de aguantar, de aguantarte y hasta hoy Te juro por la virgencita que ya no te aguanto Se me terminó la paciencia, no sé desde cuándo Sorpréndeme lo que yo quiera Las cosas se hacen a mi manera Tú bien flojita y cooperando Si es mi perdón Lo que viene buscando bonita Sorpréndeme Creo que te toca Cierra tus ojos Y con tu boca Quiero escucharte decirme lo siento Perdojo especial Ponte el mundo primero Nomás pa' empezar Y ponga así en modo con la leyenda Los que haces Aprenderé lo que yo quiera Las cosas se hacen a mi manera Tú bien flojita y cooperando Si es mi perdón Lo que viene buscando bonita Sorpréndeme Creo que te toca Cierra tus ojos Y con tu boca De hecho Aquel campo de infracción Las tuve que pasar valiendo madres Por eso hay que irnos De aquí para allá El estrés laboral El llegar temprano El salir No hombre Gastas menos Viajando O sea Viviendo y viajando Que viviendo la vida normal Vivo enamorado O sea No sé por qué tienes que aceptarlo Tiene La voz del barrio Aloe Scorpio Aunque deja cicatrices difíciles de olvidar Yo me sentaba siempre al final de mi clase No estudiaba ni hacia acaso Simplemente escribía frases Los profesores decían Siempre estás metido en líos Fíjate tú Que ahora sus hijos son fan míos Yo no necesito Llevarte a tus ni chorradas Me sobra con saber quién soy Y tener mis ideas claras Sigo haciendo rap De verdad Te he dicho rap No esa mierda que hace people Ey Me cago en tus manos Lo comercial está bien Pero a mí no me lo olvidáis Mi rap sale del corazón Sin pensarlo como un freestyle Yo no hago rap Para vender Ni depender de lo que venda Mira dónde he llegado Y mi TD No está en las tiendas Es casualidad Que un chaval de barrio normal Le pidan fotos por la calle Solo por dejar de rap No es el rap Lo que les mueve Ni las letras de mis temas Escuchan rap Para poder olvidarse De sus problemas Y no Y no